Los Ángeles Los Ángeles, California Soy un soñador más Vine a realizar mis sueños Mi nombre es Raúl Morales Chef y dueño de Taquería Vistremosa Mi edad es 44 años Vengo de Michoacán, México Pero me siento aquí por más de 27 años He vivido en Los Ángeles, California Y soy parte de un soñador más Uno que vino a realizar sus sueños Y vine a ser la pasión que más me gusta Es cocinar el trompo al pastor Cuando yo vivía en México La vida ya era de niño Pues con una bonita infancia Jugábamos juegos de manuales Como fútbol Como béisbol Cuando llovía hacíamos barquitos de papel Y ayudábamos al agua Para los barquitos Ese tipo de cosas Mi papá me decía Quiero que trabajes con una pala Quiero que trabajes con trabajos Rudos Habíamos problemas con papá Porque siempre me terminaba Llegando a la cocina ¿Dónde está Raúl? No está haciendo lo que le dije, ¿verdad? Limpiando el corral Haciendo la llara de atrás No Siempre estaba en la cocina con mamá Él trabajaba en construcción Y siempre quería vernos con él Pero es obvio Después te das cuenta Que nuestros hijos O yo Elegí lo que yo quería hacer Bueno, para mí fue diferente Porque en México Se usa robarse a su novia En mi caso Tomé a mi esposa A mi casa Para mí lo difícil fue Porque era un niño Era un adolescente Entonces papá me dijo a mí Que si yo quería trabajar Y tener estudios Que no iba a poder Que yo elegí tener esposa Tiene que trabajar como un adulto La etapa de los 14 A los 20 Que es un adolescente Pues me la perdí Ya vimos de que No se podía vivir Vimos de que Para rentar Lo que se vendía Lo que se comía En México Para mí es muy caro Tengo que pensar En otro lado y todo Entonces Hablamos con papá De la salida para acá Y todo Y él estaba enojado ¿Qué vas a hacer allá En Estados Unidos? Allá no nos quieren Le desobedecí Un día planeé con mi esposa Y los quiero mucho Aquí se van a quedar Y yo voy a traerlos Y fue cuando planeé Venirme a los Estados Unidos Te comparto algo Duré ocho meses por acá Buscando trabajo Aquí Allá Y un joven De 19 años Muy delgadito Y pidiendo a Nadie te quería Recomendar los trabajos Nadie Y anduve descargando Fruta En el Downtown El A Descargando Amar Fue parte muy bonita para mí Fue muy triste Yo creo que si me diga alguien Si eso era el norte Había que sufrir A lo mejor no vengo Me hago la pregunta ¿Qué haya pasado Si papá me dice Vente? ¿Me voy a través del pueblo? ¿Sigo igual? ¿Vendiendo tacos? ¿O sigo de albañil? Yo no sé Lo bueno que me dijo No Yo lloré Yo lloré Yo pensé Que mi papá no me quería Me pasaron muchas cosas Por mi cabeza Pensé que Papá no me quería Papá no entendía A lo mejor Él no sabía Que yo Mis tenis ya tenían Un agujero Le ponía un cartón Para que se formara La planta Para no mojarme Me tuve Tuve que trabajar Descargando fruta Y como no me pagaban Ese día Pues tuve que comer Tenía hambre Y tuve que agarrar Junta del bote De la basura Ya cuando mi esposa Y mis hijos Estaban aquí Ya todo empezó a cambiar Ya todo empezó A ser ya Regular Y fue cuando empezamos ya En el sueño Yo quiero hacer esto Mi sueño era poner Un restaurante Una taquería Una taquería Yo cuando vi acá Este Llegaba a restaurantes Y yo decía Yo creo que era una taquería Que se llame Taquería Vista Hermosa Y de ahí empezaron A llegar Los típicos Los Ángel Stein Los Tacos al Pastor Empezaron a llegar ahí Figuras como Que una entrevista En la televisión O otras Televisores locales De donde vine En la Ciudad de México Nací Me quedé en Michoacán Y empecé a hacer mis cosas Y sí Te digo Miguel Soy afortunado Música Típico de la Índia Viene a aportar a esta gran nación. No vine a pedir one fair, yo vine a trabajar, a realizar mis sueños. Y hasta hoy te digo, estoy tranquilo, con dos hijas graduadas y dos para graduarse. Estamos bien, estamos bien, gracias a Dios, Miguel. Gracias. 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 Gracias.